Y 20 años después del establecimiento de una ley sobre el control del tabaco en Estados Unidos, un nuevo reporte reveló que los gobernantes están recortando los programas de prevención. La prensa Telemundo, Claudia Curiel, nos tiene los detalles. Según un reporte de la campaña de niños libres de tabaco, el año pasado los estados recibieron 27 mil millones de dólares por los impuestos de productos de tabaco, pero solamente invirtieron 650 millones en programas de prevención y cesación. Esto es una tragedia porque los programas de prevención y las políticas de control del tabaco son la vacuna para poder batallar esta epidemia, que es la causa principal de muertes prevenibles en los Estados Unidos. Y es que más de 480 mil personas mueren por enfermedades relacionadas al tabaquismo en Estados Unidos cada año. Sin embargo, el informe también refleja un progreso. Hemos logrado reducir el consumo de entre jóvenes de cigarrillos combustibles casi un 78%, un gran logro muy reconocido en salud pública. El reto más grande ahora son los cigarrillos electrónicos, particularmente el más dañino, Juul, que también viene en distintos sabores. Todo el mercadeo es alrededor de los sabores y sabemos por encuestas que se han hecho con los jóvenes, que muchos jóvenes creen que simplemente están consumiendo un sabor y no se dan cuenta que están consumiendo nicotina concentrada. Incluso los centros de control y prevención de enfermedades dicen que el consumo de este producto entre los jóvenes de Estados Unidos ha aumentado en un 75%. El reporte indica que hay maneras de ponerle fin a la epidemia, aumentando los impuestos al tabaco, la edad mínima de fumar a los 21 años y con programas para evitar que los niños fumen y ayudando a los adultos dejar de hacerlo.